Vamos a pasar a ver, chicos, lo que son los possessive, possessive adjectives. Ok, el possessive adjective, chicos, es un adjetivo, adjetivo posesivo. Quiere decir que sirve para describir de quién es o a quién le pertenece cierto objeto. Ok, ya utilizamos y ya vimos lo que es el subject, el subject pronoun. Ok, el subject pronoun es el pronombre, pronombre personal de la persona. Por ejemplo, el I, el she, el he, el you singular, el they, el we, el you plural, ¿no? El you de ustedes, ¿right? Que básicamente es el mismo, solamente dependiendo de el complemento, ¿ok? Y ahora, chicos, vamos a anectar o vamos a ir aumentando lo que es el adjetivo posesivo. Yes, el adjetivo posesivo, chicos, es el my, si es mío. Her, si es de ella. His, si es de él. Your, si es tuyo. Their, si es de ellos. Are, si es nuestro. O your, también, si es de ustedes. ¿Ok? So, es básicamente lo mismo, chicos. Si estoy hablando de mí, uso my. Si estoy hablando de ella, lo voy a hacer más pequeño porque no me deja. Alright. So, si estoy hablando de yo, uso my. Si estoy hablando de ella, uso her. Right? Si estoy hablando de él, uso his. Si estoy hablando de ti, uso your. Si estoy hablando de ellos, uso their. Si estoy hablando de nosotros, uso our. O si estoy hablando de ustedes, uso your. ¿Ok? So, viendo, chicos, viendo lo que acabamos de ver con las relaciones, ¿no? Con las relaciones, dependiendo, chicos, si es amigo mío. Yes. My friend. Yes. My classmate. My neighbor. My colleague. Yes. My aunt's, my aunt's, boss. Yes. ¿Correcto, chicos? Correcto. So, ahí, chicos, básicamente lo que estamos haciendo es my friend, si es amigo mío. Her friend, si es amigo de ella. His friend, si es amigo de él. Your friend, si es amigo tuyo. Their friend, si es amigo de ellos. Our friend, si es amigo nuestro. O your friend, si es amigo de ustedes. Yes. Yes. Gracias.